Esta es la vida que siempre quise. Hay algo en ella que es más fuerte que yo. ¿Así me pagas el amor que te he dado por tantos años? Ahora entiendo la tristeza en tus ojos. Empezar otra vez. Yo ya tomé mi decisión, Sergio. Te vas de la casa. A valerme sola sin depender de nadie. Ser feliz no es egoísmo, Alicia. Es lo correcto. Reconectar con todo lo que me gusta y he dejado de hacer. Estar como siempre para mi familia. Pero sin olvidarme de mí. Mira, ese brillo no soy. ¿Qué? ¿Por qué no querer otra vez sin límites? Haré lo que sea con tal de que sea mío. Lo que sea. Te amo. Me vuelves loco, pero soy hombre de familia. Todos creen que es un hombre ejemplar. Revelaré su mentira. Tengo la familia perfecta. ¿Qué podría salir mal? Soy el bicho raro que nadie entiende. Estoy harto de vivir a la sombra de mi papá y sus exigencias. Tengo que mantener esta familia unida como sea. Cuando el amor decide, las diferencias no importan. Si nos quejan. Si nos quejan.